Música Buenas tardes a todos y a todas En el año 96, Gabildo Insular de Hierro, de manera acertada, ubicó en este caso en el pueblo de La Stinga Una sociedad cooperativa para aglutinar a los pescadores en la comercialización del pescado Después de esa etapa que comentaba el alcalde, como los pescadores venían al pueblo Y el pescado se repartía en toda la isla o se vendía, como decía el alcalde, o se intercambiaba por otros productos Como decimos, a partir del año 96 se ha ido evolucionando en esta sociedad cooperativa de pesca restica Que se pretende ampliar Y desde el Gabildo de Hierro hemos puesto un granito de arena en estos últimos años Con diferentes aportaciones que nos han ido pidiendo el sector pesquero En los últimos años hemos invertido 436 mil euros en esta sociedad de pesca restica Que ha hecho que esta pescadería aquí, además de otros pequeños apoyos que les hemos hecho al sector Pero lo importante del sector es que tiene futuro Después van a aportar la cinta los pescadores veteranos que tenemos aquí delante A Manuel Álvarez, a Pablo, a Semi, pero también sobre todo los jóvenes Como son Diego Dorta, como son Ricky, como son Fernando Eso significa que el sector primario en la isla tiene futuro Y el sector pesquero quiere avanzar en ese sentido Con esta pescadería impresionante que vamos a ver ahora A la normativa sanitaria Y con todos esos pequeños proyectos que ha dicho Cojonay Y otros que me costan en el futuro Vamos a probar una croqueta buenísima Que está elaborando el equipo de pesca restica Juana Gladys y María Inés que están por ahí escondidas Que las vamos a probar ahora Y es un pequeño proyecto que ya se han planteado con otros productos Vamos a felicitar a todos los pescadores de la isla Que se aglutinan en esta sociedad cooperativa A seguir trabajando Y felicidades para todos Gracias